bueno uy me los perdí la puta madre me los perdí hoy vamos a hacer el vlog de lo de la más gratis acá en el casino de Puerto Madero así que bueno, nada, vamos a arrancar y vamos a entrar La mágica es una fiesta de cumbre que se hace del año 2010 sus series principales siempre fueron en el barrio de Palermo tanto en group sobre avenida Santa Fe como también en Palermo Club sobre Jorge Luis Borja por motivo de pandemia se pasó a hacer desde vivos en Instagram hasta por Zoom hasta que el 27 de noviembre del 2020 fue a ser presencial en forma de autocino en el casino de Puerto Madero bueno, así es como es hoy en día el protocolo acá en la mágica bueno, así es como es hoy en día el protocolo acá en la mágica esto es mucho más organizado de lo que, bueno, son los otros que fui, digamos, diversión bueno, hay otra cosa que nos dieron acá en la entrada de la mágica para el casino, dos, 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 siete de birra y este es un billet de 500p, ah, no, de 100 para el casino, dos 100 créditos para el casino un cuadro de salta oh, la luna esperanza la visita que me alcanza oh, la luna esperanza los frífes no se alcanza oh, la luna esperanza la visita que me alcanza acá están los baños y allá se va el merchandise tu emprendimiento, el de psicotropical dale, muy bien no, dale luz a ella ahí está, ella es la protagonista bueno, mi emprendimiento nació más o menos en el año 2013 empecé a hacer remeras primero que eran para mí y para mis amigas porque veía que no había remeras con plases que nos representen a los que vieron entonces me parecía que teníamos que tener para nosotros y empecé haciéndolas primero para nosotros después para grupos y después me convocaron de la mágica para vender acá y bueno, acá estamos voy a ir haciendo de a poquito a ver, ¿y de qué tenés? un emprendimiento hecho por una mujer ¿y de qué tenés? tengo de Mala Fama yo conecto el merchandising de Mala Fama tengo de Silda los del Boído bueno, también militamos, ¿no? esto no es de nadie Silda, Mala Fama, Betaguacha, los del Boído mi nombre es Eugenia y empecé a hacer una banda en diciembre del año 2019 pero solamente se me conoce y después en medio de la pandemia el PIRE, que es el dueño, el director de la banda me propuso hacer un tema yo cantando solita y ahí me animé pero porque pensé que la pandemia no iba a terminar nunca y que nunca íbamos a tener que tocar y nunca iba a tener que poner la cara para nada así que, bueno, empezamos a tocar lo que estamos haciendo ahora estamos grabando el disco y estamos grabando, grabamos el 22 de marzo un show entero en el Teatro de Lomas que lo financió la Municipalidad de Lomas así que estamos trabajando con eso para editarlo y publicar el show el show entero en Youtube nuestro y estamos laburando, estamos viendo para cuando podemos salir a tocar tenemos la banda armada, tenemos los temas pero bueno, estamos esperando a ver que andar bien, bien ahí, bien ahí, te felicito gracias bueno guacho estamos acá con Dilo y con Sara Malacara guacho estamos acá en la mágica en la mágiquera que onda perro, como, como... por qué pintó hoy venir para acá porque me pitaron ahí, yo soy la misma de los organizadores y los pibes que viste si? y pintó venir ahí hace dos horitas dije pintó y lo leo a toda la banda y vinimos igual vos lo conoces a la escala si, nos cruzamos para... ¿para cruzar hace poquito? si ¿como fue eso que se cruzaron hace poco? estuvimos haciendo un video allá en Tigre con uno de los pibes, El Grillo si, lo vi, lo vi y cachó ahí un rato estuvimos ahí en Viola vos salís en el video de Grillo si si, ven ahí salen unos re personajes bachas y nada, viene ahí que salga vos y el tema elegante viene ahí, te felicito gracias perrito este... bueno y vos, Sara, que onda? que onda rey algo quizás en la tuya si, yo hace un ratito tenía ganas de salir y íbamos a venir con los amigos que pincharon pero armamos una nueva reclutación y... va, yo vine recién, no sabía quién venía pero... pintó pintó bueno, che, me alegro a ver, voy a hablar un cachito con ustedes como es tu canal? hecho por los pibes se llama hecho por los pibes así es bueno es de lejos, no? es de lejos, no? yo de Loma de Japón a ustedes? yo de Loma de Japón vos de Loma de Japón vos de Loma de Japón? después me va a fijar ahí... en Youtube dale, perro, dale yo estoy ahí cerca vos estás? de donde? ah, sí? mirá? vienes ahí que es más, el video de Dudadero hiciste en Lugano que gana Lugano 1 y 2 bueno, nada, y eso eh o sea, porque... son videos que lo hacemos nosotros ponele... yo me pongo en un lugar y tengo un amigo que se pone en otro lugar y lo hacemos corte... videoclip de así después hacemos de algún tema y lo... lo hacemos corte videoclip o sea, entre las cámaras que estamos grabando sí ¿entendés? y así hacemos... bueno, más que nada contamos gratis pero ahora cuando vaya no sé, algún show tuyo capaz que hago lo mismo qué bueno algún show tuyo también porque me encanta tu música si nadie vive por qué chica bandina hueví 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 de por ahí te leí de caú a veí de por ahí te leí ¿qué pasó Rosia? no, no lo voy a contar contalo dale, aparte no se te ve no, no se te ve dale contalo, ve ven vinimos en la camioneta de Pablito vinimos en la camioneta de Pablito pero, ¿cómo fue la secuencia? conté en los pies que vinimos a carentear la entrada porque estábamos, ¿cuánto? a dos nos cobramos nos paramos en la puerta para sacarnos una foto con el rey ¿y? pues, nos subió la camioneta al top súbase a la caja dijo ¿ah, sí? así bien y cuando pasó por acá ya está ¿lo metió? sí bien ahí, bien ahí la que me debía ¿qué pasó? ¡¿qué pasó?! Eres hermosa y de bomba está floja no lo puedes negar que solo quieres sombrear eres hermosa esperamos y